... ... ...misión, señores, hay fútbol en el Prado, juegan regatas y juventud de pergamino, ahí Suárez habla con uno de los asistentes a ver si está todo ok, algún detallecito, todo bien, para Echemendi, todo bien, para el árbitro Agustín Bianchi, señores, mira su cronómetro, Leonel Suárez, Pita, señores, en el Prado hay fútbol, rueda la pelota, juegan, regatas y juventud de pergamino, lo relata el número uno, mi amigo Germán Alborno. Recupera bien el caracel, buen pase, atención para Montero está, Guido, gol, gol, de juventud de pergamino lo hizo, el siete, Guido Montero, buen quites Federico Ruiz Tosi, el pase del seis entre líneas, lo dejaron solito Montero, que lo acribilló a Echemendi para poner rápidamente de este primer tiempo, exactamente en diez minutos, juventud de pergamino uno, regata cero. ...velocidad y sorpresa, aquí Docteur fue el que rompió los esquemas. Qué bien pivoteó Nacho Cucúa, ahora se le faltó un movimiento más, creo que a Mendiburu, Agüero, uy, qué bolazo, gol, de juventud de pergamino el diez, bombazo del enganche de José Agüero, la clavó en el ángulo, para poner rápidamente cuando regata por ahí, estaba merodeando el empate, bombazo al ángulo en treinta y un minutos, juventud de pergamino dos, regata cero. ...de Facundo Borri, a ver en esta, para Cucú, ahora engancha Cucú, engancha dos, lo marcan bien ahora, recupera bien el carácer, buen pase, atención para Montero está, Guido, gol, gol, de juventud de pergamino lo hizo, el siete Guido Montero, buen quites Federico Ruiz Tosi, el pase del seis entre línea, lo dejaron solito Montero, que lo acribilló a Chemendi, para poner rápidamente, en este primer tiempo, exactamente en diez minutos, juventud de pergamino uno, regata cero. A ver si la para Augusto la ENA, puede ser buena esta, centro de Augusto, y esto vale... ¡Mendiburu! ¡Penal, penal, penal! ¡Penal contra Federico Hernández! Centro de la ENA, Feinomendiburu, y cuando se relamía para tocar la pelota, al Chuqui Hernández, Cascardo le comete penal, el penal, estamos en cuarenta y tres, penal para regatas, va Varas, con el penal, va Cucú, va Varas, tiró... ¡Gol! 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 De regatas de penal, abajo del palo, muy bien pateado, Juan Cruz Cucú Varas, para poner, juventud de pergamino dos, regatas, ¡Uno! Para juventud de pergamino, uno para regata, ¿cómo sigue el triangular, Nacho? El triangular el próximo miércoles, veintiuna horas, en salto, juegan defensores ante regatas, que da libre juventud. Re, si lo puede, arriba lo envío, esto vale, eh, va Cucú y vale, Cucú, Cucú, ¡Gol! 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 Goleador histórico del club, para estampar en once minutos del segundo tiempo! ¡Sí! ¡Va el cabezón Martínez para Gaeto! ¡Va Dalmiro! ¡Va Dalmiro! ¡Dalmiro! ¡Gaeto! ¡Falta! ¡Sí, señor! ¡Esa es buena, eh! ¡Esa es buena para el cabezón o para Dalmiro! ¡¿Quién te gusta más, Nacho?! ¡Vale fuerte para nosotros ya la vuelta para arriba en el través de Año, eh! ¡No la levanten tanto, muchachos, que hay viento! Estamos en 49, a ver... Martínez o Gaeto, a ver quién va... ¡Atención, señores, eh! ¡Va el cabezón, nomás, eh! ¡Va Martínez! ¡Voló Bianchi! ¡Voló Agustín Bianchi! ¡Hay tiro de esquina! y el uno queda golpeado Nacho por ahora faltan solamente cuarenta y pico de segundo arriba al centro de Martínez Peinó Mendiburu, rebote contra Bianchi y después Nacho no descuenta, no hay más tiempo señores, señores no hay más tiempo final final del partido han empatado en un buen emotivo encuentro que tuvo de todo regatas dos juventud de pergamino dos